Hola, muy buenas amigos y amigas. No sé cómo voy a clasificar este vídeo, la verdad, no sé si lo voy a llamar unboxing. Bueno, sí puede ser unboxing, ¿por qué no? Pero no sé de qué tipo. Bueno, en estas semanas que he estado malo, voy a bajar un poquito a la cámara. Ahí, que la he cambiado de pantalla. Cuando grabo videojuegos estoy aquí, cuando grabo cosas con el PC estoy aquí, ¿vale? Bueno, como digo, no sé cómo voy a calificar este vídeo, pero en estas semanas que he estado enfermo han pasado cositas. Por ejemplo, un día llegó mi padre y me dijo, oye, he pasado por el kiosco, ¿vale? La prensa donde venden las revistas y ese tipo de cosas. Y he visto una revista que traen los esquilandes esos que tú tienes. Los esquilandes, ¿vale? Mi padre me dijo los esquilandes, ¿vale? Ya, ya. Bueno, si me corto arriba no pasa nada. Y le dije, bueno, digo, si pasas por allí, me manda una foto para que yo vea cuáles son y si veo que no los tengo, pues me los compras, ¿vale? Digo, me dijo que costaban 5 euros. Así que se pasó por allí y le hice una foto. Y era una revista del canal de televisión, Clan, de aquí de España. No sé si el canal está en más sitio, la verdad. Que viene con una Skylander, un Safford, que es un lightcore de Flashwing. Yo no tengo el lightcore, ¿vale? Yo tenía la versión normal, digo, así que le dije, digo, bueno, digo, cómpramelo. ¿Vale? Viene también con la edición especial de la Skylander, la revista de Clan, con un po de esponja. Pegatina y manos pegajosas. Vale, a mí en verdad eso no me interesa, pero... Valía 5 euros, digo, por el Skylander, tal. Y... Grado de cámara, ahí. Y no solo me trajo este, que también me compró otra revista. Porque viene con countdown, también lightcore, que tampoco lo tengo, por cierto. A él no lo sabía, pero lo trajo. Así que... Vamos a abrirlo y vamos a verlos. Vamos a empezar con Flashwing. Y de paso, veamos lo que trae un poquito la revista. No vamos a abrir las manos pegajosas y eso. No lo vamos a abrir. Porque se las voy a regalar a mis vecinos y no es plan de que las abra y las use yo, ¿vale? Yo no las quiero para nada, la verdad. Vamos a ver qué trae la edición especial de... Está pegado. Uy, que le he dado un botón. Vale, ya. Que, por cierto, está pegado detrás. Qué mal, la leche. Mira, se ha quedado pegado detrás. Se le han puesto pegamento. Y se ha quedado rota. Eh... Vale. Vamos a ver un poquito qué trae. Bienvenidos al universo Skylander. Vale, nos está contando un poquito... Eh... ¿Qué es lo que está en el micro en este lado? Los packs nuevos del nuevo juego. Y vale, nos explica un poquito los cristales de creación. Que ya lo hemos visto en el canal. Nos enseña los nuevos sensei que podemos encontrar en el juego, ¿vale? La oleada, la primera oleada. Nos viene el poste central, que es el mismo que viene en el juego, pero más pequeñito. Con todos los personajes. Eh, joder, busca el clan de Kaos. Cuando Kaos descubrió el problema de la magia mental para obtener... Terminó ayudándolo... Ayudando a los Skylander a derrotar a su... Al auténtico Kaos. Juego, busca el clon de Kaos. Eh... No sé dónde muy bien dónde buscarlo, la verdad. Bueno, eso es lo que viene, ¿vale? Eh... Nos dice que hay un clon de Kaos. No sé si es que vendrá por la revista. O por dónde. Vale, nos cuenta que Crash Bandicoot y el Doctor Neocortes también vienen en el juego. Más los cofres misteriosos, que ya lo hemos visto en el juego. Que veis que hay de tres colores. A mí me tocaron dos del medio, dos plateados. Y busca en la página tres cofres dorados. Ah, en esta página hay que buscar tres cofres dorados. Mira, el corte tiene uno en la mano, ¿veis? Vale, 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 vale. Y esto trae minijuegos para colorear. Nos dice que podemos crear nuestra propia figura de los personajes que creemos. Y podemos dibujar un Skylander, ¿vale? Y entramos en un sorteo de cinco Starter Pass más un código de impresión de 3D. Vale, más... El personaje creado no lo... Bueno, pues esto está chulo. Esto lo podría hacer yo, la verdad. Vale, ya si queréis podemos mirar un poquito lo que trae la revista. Así por encima. Nos trae... El nuevo Pokémon, ¿vale? Sol y Luna. Recuerdo que esta revista es de noviembre. ¿Vale? Por lo tanto, supuestamente no voy a salir a la venta todavía. Esto pasó en noviembre. Nos viene la revista de Clan. Que yo no la quiero, la verdad. Porque esto es para niños. Yo no soy ya... Aunque yo me conozco a todos los dibujitos. Pero bueno. Ah, mira. Vienen todas las figuras que venían. Venían seis modelos diferentes en la revista. Y curiosamente los dos únicos que yo no tenía eran los dos que me han traído. El resto sí los tengo. Que es Molderda, Guarnado, Green Creeper y One Shield. Pues mira, mira. Pues la verdad que me ha venido muy bien que haya sido... Vale. Nos explica... Un poquito por encima lo que trae la revista. Y los juegos y los juguetes. Y ese tipo de cosas. Las nuevas películas de dibujitos y eso. Vale. Eso nos lo vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, vale. Figuras de los Power Rangers. Dino Charge. Pegatina de la película Trolls. Y nos vienen cartas Training Card de Star Wars. Que esto sí me lo voy a quedar porque a mí me gusta Star Wars. Así que las voy a abrir. Y vamos a ver qué es lo que contiene. Vale. Soldado de Costa. Edición limitada. Y personajes de la nueva película. Y esto es para completar una imagen más grande. Que será en cuatro cartas seguramente. Vale. Coleccionables. Vale. Traen tres cartas. Y también viene esto. Que es lo que yo le voy a dar a mis vecinos. Que es un juguete de estos que se pega. Con la mano loca. Y además viene un DVD. Que se los daré también. O para mis sobrinos. Para que lo vean. De dibujo. Supongo que es de Playmobil. De Lego. De Playmobil. De Playmobil pirata. Y bueno. Ya tenemos lo que nos venía interesando. En el juego. Me podía. Que no me corta la uña. La tengo larga. Porque no me la he cortado. Esta semana. Swatford. Flashwing. Skylander. De tierra. Lightcore. Vamos a abrirlo. Y lo vamos a añadir a la colección de Skylander. Recordemos. Como he dicho antes. Yo tenía Flashwing. Pero tenía la edición normal. Vale. No el Lightcore. Y además le faltaba un ala. Por cierto. Aquí tenemos su carta. Que ya no viene carta. Su código. Que ahí os enseño la mitad. Y aquí tenemos la figura de Flashwing. Como digo. Skylander. De tierra. Vale. Swatford. Lightcore. De tierra. Voy a quitar esto y esto. Lo voy a dejar aquí. Sé que se ve. Pero da igual. Vale. Vamos a coger la segunda revista. Nos vamos a enseñar lo que trae. Porque es exactamente lo mismo. Pero variando. El Skylander. Y las pegatinas de Star Wars. Road. One. Aquí he liado. Vale. Vamos a ver las pegatinas. A ver qué nos ha tocado esta vez. Espero que no sean las mismas. ¿No? No. No son las mismas. Vale. La prota. El soldado de edición limitada. Si ha tocado el mismo. Soldado de la costa. Y ha tocado. Una nueva parte. Que no es la misma. Porque tiene los bordes verdes. Y como veis. La otra tiene los bordes rojos. Por lo tanto. Será de. De otra. Vale. Mira. La parte de atrás. Tiene la imagen completa. Son nueve. Y aquí también. Vale. Son nueve cartas. Lo que necesitamos. Para completar la imagen. Y aquí tenemos a. Cupdown. Skylander de tecnología. Sí. Tenología. Lightcore. Vale. Vamos a abrirlo también. Aquí tenemos su carta. Y su pegatina. Que por cierto. Estas cosas ya no vienen en los juegos. Ya no. Han omitido el tema de. Pegatina y cartas y cosas. Y aquí tenemos. Nuestro nuevo. Skylander. Cupdown. Lightcore. De. Tecnología. Swat Force. Vale. El tercer juego de la saga. Skylander. Y nada. Lo vamos a dejar aquí. Esto ha sido todo. Un unboxing. Extraño. No sé cómo lo voy a. Mencionar todavía. Pero la verdad que quería enseñaros. Ya sabéis que todo lo que voy trayendo aquí de la saga Skylander. Y ese tipo de cosas. Me gusta traerosla para que lo veáis. Vale. Aquí lo tenemos. Flatwing. Y Cupdown. Nuevo Skylander. Que se unen a la aventura Skylander en el canal. Yo lo voy a dejar aquí. Ya sabéis. Comentarme qué os ha parecido este extraño unboxing que hemos hecho. Y bueno. Qué os ha parecido en general los Skylanders nuevos. Que hemos enseñado. Y podéis decirme qué os parezco yo. ¿Vale? También. Si queréis. No pasa nada. Si os ha gustado. Dadle a me gusta. Y compartidlo por vuestras redes sociales. Si queréis que el canal siga creciendo. Yo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Y espero que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto compañeros. Chau chau. Chau. Chau.